Y bueno, se puede decir que el Viernes Santo, o aquí es donde sí hay cambio. Hablaré yo acerca del tradicional Vía Crucis Viviente, que este año no se llevará a cabo. Este año no haremos un Vía Crucis Viviente, pero sí haremos un Vía Crucis Meditado. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Vamos a hacer la representación de cada una de las estaciones en forma plástica. Esto es, iniciaremos en el templo a partir de las, bueno, estamos convocando a las 10.30 de la mañana. Esperemos iniciar en punto de las 10.30, pudieran retratarse algunos 10, 15 minutos. Y la escena será plástica, en donde Jesús es sentenciado a muerte. Tendremos la representación con los personajes, pero únicamente, lo repito, como cuadro plástico. La segunda estación y la tercera serán aquí mismo en el templo con los personajes. ¿Cuál es la intención? La intención es que cada una de las estaciones, ahora, que toque a la comunidad o a nuestro barrio, este, se ha representado a través de cuadros plásticos por sus propias familias. Ahora, las familias que les toque representar dicha estación, tendrá que ver la forma de representar la estación y vivirla junto con el pueblo. Así que la cruz la puede cargar cualquier persona que lleve, que nos vaya acompañando en el pueblo o la persona que sea designada en dicha estación. Así haremos todo el recorrido en cada una de las estaciones hasta terminar en el templo. Aquí veremos la forma de trabajar de cada una de las familias, cómo quiera hacer la representación de su estación, representando con vestuarios, con personas de su misma familia. No sé, cada quien va a echar a volar su imaginación, vámoslo diciendo de esta manera, pero vamos a vivir en familia la meditación de dicha estación. La finalidad es de que todo el pueblo, pues, participe, que cargue la cruz, que pueda vivirlo con nosotros. Este año así se hará y esperemos tener buena respuesta y buena participación, que hasta ahorita se ha visto muy nutrida. Y bueno, terminaremos en el templo con la meditación, no con una crucifixión en vivo, como lo hemos hecho, sino con una meditación. Ahí terminará. Y ahorita, Juanito, apoyado de Gustavo, les hablarán también, Sofi, que año con año son los que han estado a cargo de la procesión del silencio. Ahorita ellos les hablarán acerca de la procesión del silencio. Buenas noches. Les recordamos que, como cada año, iniciamos con la celebración de la pasión a las 5 de la tarde. Después, a las 7 de la noche, los esperamos para el rezo del pésame. Y a las 8 de la noche se tiene pensado el inicio de la procesión. La procesión no cambia, a diferencia del viacrucis, como todos los años, eso sí varía el recorrido. Les recordamos, este año el recorrido es Pascual Galindo, Refugio Barragán de Toscano, Juárez, Independencia, Moctezuma y Pascual Galindo. Les recordamos que la procesión del silencio es, como su nombre lo dice, en silencio. No hay que ir rezando, hay que ir meditando y reflexionando todo lo que ha pasado en el transcurso del día, que fue lo que sucedió. Es un momento de reflexión interna, un momento de estar en oración interna, junto con nosotros mismos, para estar pensando y meditando todo lo que ha transcurrido en el día y la muerte de Jesús. Bueno, aquí son varias circunstancias. Efectivamente, el viacrucis viviente ha sido el más tradicional aquí en nuestra población. No son 40, tenemos, en ocasiones estuvimos platicando por ahí a algunas personas que son de muchos años aquí en este barrio y nos hablan de más de 70 años de tradición del viacrucis en esta comunidad. Sí, muchísimos, muchísimos años. Estamos hablando que es mucho tiempo. Sí, tradicionalmente, año con año se había hecho viviente y se seguirá haciendo quizás el próximo año. Bueno, retomemos, sí se ha suspendido. ¿Cuándo fueron los motivos de suspensión? Bueno, en ocasiones quizás porque en su momento no se consideraba necesario, no sé. Sí, a mí no me tocó participar en esos años, sí me enteré. Ahorita la suspensión que tuvimos nosotros y la más reciente fue a raíz de la pandemia. En la pandemia no se celebró dos años, lo retomamos dos años antes. Y sí lo hicimos con la representación en el templo, de hecho que fue algo que nos gustó mucho y que creo que la participación y la representación fue muy bonita, ¿verdad? En una ocasión terminamos aquí mismo en el templo y el año pasado terminamos en el sagrario. No hay un motivo específico por el cual este año no se realice. Quizás platicando con nuestro guardián del templo se quiso hacer de forma diferente para meter a las personas un poquito más en meditación, ¿no? Un poquito más meterlos a lo que realmente es. En años anteriores se ha trabajado muy bien y todo está muy bien, pero también de pronto nos damos cuenta que se desvía mucho la atención en cuestión de que hay mucho ruido o que mucha gente no respeta o que de pronto pues hay mucha vendimia. Pero bueno, esto también es parte de la tradición, vamos a decirlo así. Pero este año se optó por que fuera de esa manera, no por algo en específico, sino por tener un cambio a ver cómo resulta este año. El año que entra, bueno, posiblemente se retome nuevamente el tradicional viacrucis viviente. No sabemos todavía, no sabemos qué vaya a pasar el año que viene, pero bueno, estamos abiertos a cualquier cosa. Pero no hay un motivo, simplemente se quiso cambiar para que la comunidad se meta y participe más en lo que viene a ser la meditación y la pasión que tenemos que vivir ese día.